Ya se empieza a cocinar a fuego lento la producción de Roberto Gómez Fernández, la cual lleva por nombre Somos Puro Flow, que será el remake de la telenovela colombiana La Reina del Flow, que se estrenó el mes de junio de este año 2018, protagonizada por Carolina Ramírez, Andrés Sandoval y Mabel Moreno. Fernández quiso producir de nuevo una melodrama colombiano, esto gracias a los buenos resultados que le dio la jefa del campeón, que fue basada en la mamá del 10. Esta telenovela será de corte juvenil, ahora se encuentran en etapa de castings, y las grabaciones empiezan en noviembre, ya que esta telenovela sustituirá a Like la leyenda, en su primera temporada, contando con 60 capítulos, anteriormente se hablaba de Dana García, la cual era la primera candidata para protagonizar esta historia, también se habló de Maite Perroni y Dulce María, quien era una de las candidatas fuertes, Marlene Favela también fue una de las contempladas por el productor, por último se rumoró que Lucero podría llevar la batuta de este nuevo remake, pero al final el protagónico femenino se lo llevó Michelle Renaud, la cual ya está confirmada. En el rol masculino se habló de Landa García, Mane de la Parra y Brandon Peniche, este último se decía confirmado hace un par de días, y que Mane sería el villano, pero ahora ha habido cambios, y ya no será Brandon el protagonista, sino Mane de la Parra, mientras que Landa García dará vida al villano principal de la historia. Además de ellos, también se integran al elenco Polo Morín, a quien vemos estrenando Luke, Gloria Estalina y Arlette Ram, quien regresa a las telenovelas después de dos años de ausencia, siendo simplemente María su último trabajo en pantalla. Otro que podría integrarse al melodrama es el cantante Maluma, en una participación especial, ya que en una reunión que Gómez Fernández tuvo con parte de su elenco, comentó que siempre sí se realizará el remake de la telenovela colombiana, La Reina del Flow, que llevará el título provisional de Somos puro flow, y será una coproducción entre Televisa y Teleset México, esto gracias a que Roberto ya compró los derechos de dicha historia, junto con más países que van a hacer este remake, estrenándose más o menos en febrero o marzo del siguiente año 2019. Dime que te parece la nueva pareja protagónica, ¿Y te gusta la historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Yo fui Tlauicole Tlaxcalteca, no olvides compartir este video, darle me gusta y comentarlo, y suscríbete a mi otro canal Tlauicole Novelas, donde estaré subiendo contenido nuevo cada semana, y visita estos dos videos que te dejo aquí en la pantalla, también puedes seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.